Hace 80 años nació Eduardo Galeano, periodista, ensayista y poeta de la patria grande, maestro que despertó la conciencia colectiva de los pueblos invisibilizados del mundo gracias a sus valiosas obras que siguen iluminando a lo largo de la historia. Eduardo Galeano, ese grande nuestro, grande escritor uruguayo y nuestro americano. En tantas de sus reflexiones y su sabiduría, Galeano habla del mundo al revés, pues, capitalismo y sus medios de comunicación ponen el mundo al revés. Los que luchamos por la democracia real y verdadera terminamos siendo los tiranos. Y los verdaderos tiranos que invaden, matan, son los grandes demócratas. Qué mundo, ¿no? Resulta que los que velan por la paz son los que hacen el negocio de la guerra. Qué dura lucha ha sido la de América Latina. Qué larga historia que nos ha contado Eduardo Galeano, de tantas formas y maneras. Las venas abiertas de América Latina eran las lecturas de la juventud revolucionaria que se levantó en los años 75, 76, 77. Siempre los detalles con que Eduardo Galeano asume las cosas más sencillas de la vida. Hacer trascendente la vida desde sus cosas más sencillas. Eso es vivir viviendo, vivir en amor, vivir con amor.